Están todos quietos. El juez atento. Arrancan los competidores. La partida es bastante pareja. Sale un poco mal el 5. Finbar tiene problemas si se queda en el último lugar. Salta rápidamente Liquid Hero a tomar la primera colocación. Ataca por dentro Herzjet Pack. Se acomoda en el segundo. En el tercero viene apareciendo Swing Stead. En el cuarto por el centro del tordillo. El Empire is not curly. Luego intenta meterse en la pelea por la parte externa. Finbar que se recupera. Luego viene quedándose el Empire is not curly. Mientras que el número uno, Parade of Nations, se ha quedado en la última colocación. Domina Liquid Hero en 23-2. El parcial para los primeros 400 metros. Swing Stead está segundo. En el tercero intenta meterse Heed not curly. En el cuarto por dentro Herzjet Pack. En el quinto intenta meterse Finbar por la parte externa. Luego viene quedándose el número tres, Herzjet Pack. Mientras que el uno Parade of Nations está en la última colocación. Se defiende Liquid Hero. Ataca Swing Stead por la parte de Santa de la cancha. En el tercero Herzjet Pack. Trata de buscar un pase por dentro. Cuando ingresan ya a la recta final del Aurel Park. Liquid Hero duro en punta. Swing Stead sigue insistiendo por la parte de Santa de la cancha. Y trata de sorprenderlo. Swing Stead por fuera. Liquid Hero por la parte de Santa de la cancha. Pelean la primera colocación. Y desde el tercero se mueve bien el cuatro. El ejemplar Herzjet Paga. Domina el seis. Liquid Hero insiste por fuera. Swing Stead vienen para un gran final. Ganó Liquid Hero por dentro. Segundo Swing Stead. Tercero Herzjet Pack. Cuarto para el ejemplar Parade of Nations. Jam.